¡HOTTAG! ¡Toma el relevo! ¡HOTTAG! 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 Cerramos 2010. ¡Dios todopoderoso que mes! Cinco impacts, un pay-per-view. Luis, buenas noches por decir algo, porque no son buenas noches. Semana dura sin ganas de tuitear, ¿eh? Son noches, son noches. ¡Qué duda cabe! Son cinco noches en concreto, qué duda cabe. Exactamente. ¿Hay algo que podamos decir que sea positivo? Una cosa, no te pido más. Una. Son cinco noches. Ya está. Bueno, seis. Joder, qué exagerados sois. No, 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 de verdad que no. Es que no hay nada bueno en todo el show. Nada. Bueno, no son cinco, son seis, Tom. Sí, es cierto. Si nos ponemos técnicos, son seis. Es un páramo de miseria, ¿vale? Ya estás. Un páramo de miseria. Pero como toda nuestra vida en HOTTAG. Ahí, animándolos, animándolos a mil chavales que nos escuchan. Básicamente. A ver, vamos a explicar un poco por qué decimos que es miseria. Primer show, ¿vale? Primer show del mes. ¿Cómo empieza? Repitiéndonos reaction. Porque, claro, no habéis visto reaction. Hay que ver reaction, chavales. Lo cancelarían este mes, por suerte para todos. ¿Qué es lo que hacen? Que básicamente apareció Dixie Carter. ¡Ey, me habéis invitado para cenar! Muy agradecida. Bueno, por cierto, que os he demandado judicialmente, ¿va? Venga, chao, Jogan. Estás despedido de la empresa. O sea, lo cual que implica que ahora quien controla la empresa es Viso, pero Jogan no puede aparecer. Porque, evidentemente, lo que necesitábamos eran más Visos en pantalla. Inking contra Motocity Machine Guns, contra Big Money, contra Generation Me. Esta era Araton. Araton. Jogan es un outsider. ¿Eh? Hijo de puta. ¿Y qué sé cómo fue que iba a hacer una broma esta de mierda? ¿Cómo te odio, Luis? Es verdad, ¿no? Esa es la broma que querían hacer ellos. Sí, lo peor es que sí. Y algunos pensaréis, ¿esta fatal four-way de equipos valdrá para definir al campeón o tal? No, el combate empieza a mitad. No entendemos muy bien por qué. Flair lo distrae todo hablando sobre Dixie Carter en la mesa de comentarios y acaba ganando Inking. Ya está. Flair amenaza con la paliza al árbitro porque es el nomato. Acaba reventando el Storm. Morgan pilla a Flair por la espalda y obliga a que paren al árbitro. Vale. Mickie James quiere mostrar su canción. Eric Young y Jordan, Orlando Jordan, la impiden porque son muy graciosos. Jordan sale a tocar, pero Young sale a tocar la campana. James canta su canción. Tala le ataca por la espalda. No queda Eric Young con la campana. Y el árbitro nomato le dice a Morgan, déjame ser el árbitro en un surrender. Y le dice Morgan, venga, venga, crack, pirate. Douglas William dice que va a enseñar a Cazares a pelear esta noche. Gana Douglas William con un precioso suplex. Un combate muy igualado, muy divertido, excesivamente corto. Morgan quiere hablar con Douglas para que sea el árbitro del combate, pero Fortune intenta atacar a ambos sin éxito. Dibon tratará de que aparezca Bubba. De momento es un amigo compañera. Ni siquiera aparece. Lo hace tras ser llamado cobarde. Dibon le dice que sin él no habría wrestling, que solo han peleado gracias a Taz. Ray llama al usar a los dos. Taz dice que si tiene cojones entra al ring y cállate ya. No obstante, acaba huyendo usando a SoCal Valery como escudo. Pope y Joe siguen sin ser amigos, discuten entre ellos. Sarita contra Daniel Love contra Madison Reign. ¿Os acordáis que Madison Reign es la campeona, verdad? Sí, pues en este combate no hay título de por medio y acaba ganando Sarita porque, jaja, lol, la latina va a ganar. ¿Esto nos lleva a un combate titular entre Sarita y Madison Reign? Vaya putos noobs. No, eso no pasa. Luis, todo tuyo. A ver, es tener en esto. En primer lugar, lo de reacción es literalmente, como no lo ve nadie, te lo tengo que explicar aquí, que en realidad es en plan, voy a cerrar, voy a abrir el show de este mes cerrando con el del anterior. Es como, vale. Y todo, y todo a la vez con, y este combate ya está empezado. ¿Por qué? Porque como no lo grabamos antes, no podíamos saberlo. Exactamente. Ay, Dios mío, lamentable. No sé, no sé qué decir, Tom. Que es una mierda, como una gata mierda de primera hora. Douglas Williams contra Kazarian, sin más, no entiendo, o sea, no entiendo por qué. Bueno, sí, porque Douglas Williams, no, en serio, no entiende este combate, no entiendo por qué está aquí este combate. Porque están pusiendo a Douglas Williams, pero ¿para qué sirve que gane a Kazarian? Para nada. Para nada. Y luego el Inking contra Birmoni y Generation Minimotor Cinematical, al menos es un combate entretenido. Y que gane Inking no me parece mal, porque es algo diferente. No me voy a quejar porque gane Inking. Al menos eso está bien. No te lo voy a quitar, sí. No digo que esté de puta madre, pero no me voy a quejar. Sí. Ya está. Pero bueno, es que la segunda hora, es que normalmente sería un... Pero la segunda hora es Ric Flair dando por culo a alguien de tienes que trabajar bien. Añéal of desquiciada provocando la presencia de Winter. Mad Morgan contra Reino. ¿Por qué está Reino aquí? Por magia. Reino golpea con dureza a Morgan, Reino tiene el combate, pero cuando Morgan va a buscar el carbon footprint, aparece Fortune y le ataca. Finalmente Rob Van Damme es quien se para, va por Reino, y cuando Hardy va a intentar matar a Morgan, quien aparece es Mr. Anderson para salvar la situación, siendo Mr. Anderson, por tanto, el árbitro, porque hay un código de honor en el vestuario que Hardy no ha respetado. Vale. Pues muy bien. James y Tara, Mickey y James siguen pegándose el engaraje, Robby dice que Lizal es una vergüenza para Nueva Jersey, que nunca está en un club, así que no va a hacer un fist bump, porque ahora lo que tenemos es una rivalidad de fist bump entre Robby y Jay Lizal para ver si meten a Cookie en una jaula de estas de tiburón o no, porque todo esto está siendo graciosísimo, de verdad. Cookie empuja a Cristini, casi acaba encerrada la jaula, Robby acaba salvando a su amada, destruye a Lizal, en una pelea que va a backstage finalmente, Jarrett y Javis hypean los combates del PPV, que van a destruir a sus oponentes, Abyss y Jeff contra Dinero y Sammoa Joe, Dinero y Joe discuten cuando tienen a Abyss controlado, y nos cortan el programa en mitad. ¿Por qué? Porque magia, el combate acaba en reaction, acaba en... ganan los heals por descalificación, según Kate Match, no quiero preguntar cómo. A ver, Guilty Pleasure, me hizo mucha gracia el segmento de la batalla de fist bumps. Joder, macho, de verdad. Me hizo mucha gracia. ¿Sabes esto? Que ves un programa por la tele y dices, hostia, qué vergüenza, pero a la vez te ríes de la vergüenza. Sí. Eso es el segmento. Pues a mí me parece un busquete, es que no puedo con Robby, lo siento. A mí es que me hace mucha gracia. Pero porque yo sí sé de qué va el rollo el personaje y es una parodia tan buena, es una parodia tan tremendamente buena el personaje, que flipas. Pero tiene el título de la ex división. Ya, ya, pero yo qué sé, es entretenido. A mí me lo resulta entretenido. Pero porque sé de qué va el personaje, que es una puta parodia. Entonces, por eso me hace gracia. Puede ser. Ahí puede que tengas razón, la verdad. ¿Sabes? Entonces, es por eso. Es un personaje entretenido, sin más. Es un poco ridículo, sí, porque al final es una parodia. Pero también funciona bien. Mad Morgan contra Rhyno. O sea, no entiendo la situación de Mad Morgan. Le sigues dando un push para enfrentarle a Jeff Hardy. No va a conseguir ganar a Jeff Hardy. Pones de árbitro a Ken Anderson, que es el que tendría que estar en ese push. Pero estás diciendo que tiene una lesión grave y no puede estar en ese push. O sea, no puede luchar por el título, pero sí puede. No tiene puto sentido. Eso sí es sencillo. No tiene puto sentido. Lo veas por donde lo veas. Pero yo que sé. Este anea. Ja, ja, saludos. Básicamente. Y el main event, pues bueno. Es que no lo vemos acabar. Es que al menos si te diría, bueno, es un combate decente, no sé qué. Pero es que no lo vemos acabar. Es que es una puta mierda como una catedral lo de no ver acabar ningún puto combate. Es absurdo. Pero yo que sé, ¿qué le vamos a hacer, Tom? No, pero es que podéis ver reacción. Y no se toman por culo. Nadie veía reacción. Nadie veía reacción, nadie nunca, nunca ha visto reacción. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos al pay per view, venga. Sí, vamos al pay per view. El pay per view ilusiona. ¿A que sí? No, no. No, nunca. El pay per view empieza bien porque es un ink ink contra Birmoni. Que mola porque ink ink son divertidos, ¿vale? No es que salgan la hostia, pero son divertidos. Empiezan de una forma medianamente guay, dominando a Birmoni. Birmoni consigue aguantar fuera del ring. Usan el bus cruz, lo cual siempre me hace gracia, pero finish el combinerado, ganan Birmoni. Madison Reign está mirando el título, pues dice que es perfecta y no le importa nada el Mick James contra Tara porque Mickie va a ser destruida por Tara. Ambas se pelean bien entre el público porque es un combate false count anywhere. El combate va al garaje, está guay. O sea, dos luchadores se pegan con todo, con paneles, con tal, tiene buenos spots. ¿Cuál es el problema? El final. El final es que básicamente Madison Reign ataca con un extintor a James. Ni siquiera le pega con el extintor, sino que se lo rocía en la cara. El cinturón lo usa mal para darle la cabeza y gana a Tara. En un combate que supuestamente iba a acabar en una rivalidad. Robbie dice que va a volver a ganar a James Leifal. Bro, y Kuki parece muy nerviosa. Kuki supuestamente tendría que estar en la jaula. No va a estarlo, pero finalmente Sharkboy aparece, levanta a Kuki por los hombros y la encarcela. El combate es prestoso porque Robbie es prestoso. Es muy lento. Kuki tira cosas desde la jaula, una en el spray, lo evita a Leithal, lo usa en venganza. Leithal Injection. No, es fuera de juego. Hemner descalifica a Jay Leithal porque la ha visto usar en Lestor. Kuki celebra solo en ring, mientras Robbie sigue cegado, lo cual acaba provocando que salga Sharkboy. Sharkboy, Stanner y Sharkboy celebran el aplauso del público. Luis, todo tuyo. A ver, Sharkboy siempre es bienvenido. Sí. Siempre. Aunque básicamente es parodia de Stone Cold contra parodia de Jersey Shore. Datos. Datos. Contra Mickie James es un combate que está bien, está entretenido, pero como has dicho, no es un combate que cierra rivalidad cuando debería cerrarlo, porque al final Kara hace cosas ilegales entre este combate, no sé, está bien. Y luego el combate para ser aspirante es el título, no entiendo para qué cojones gana Inking la semana pasada si ahora les vas a hacer perder contra Birmoni. Entonces, ¿dónde cojones queda el puto? Para el título es inaceptable que aparezca. Es que es puto absurdo, ¿dónde queda el puto push de Inking? Me parece absurdo, pero bueno. Es que, ¿qué quieres que te diga? Yo le hubiese dado una victoria a Inking medio marrullera, ¿sabes? Y que aspirasen a ellos al título. Básicamente. Porque para volver a tener a Birmoni, pon a otro tag en la zona que sea interesante, porque Birmoni no necesita la victoria para aspirar al título. Son Birmoni, coño. Ya, es que básicamente es eso, pero... Y ya está. Y yo qué sé. Y es una primera hora que... Pero no es mal. Bueno, sí, hay una cosa que no me gusta. Cuando creas una puta estipulación de Zelda no sé qué, negarse a hacerlo, en todo caso, que no aparezcan. Pero eso de me niego a hacerlo y voy a hacer un segmento de cómo la meten en la jaula, no, porque entonces el combate no se da, punto. Si para algo está esa puta estipulación, coño. Ya, pero es que lo obligan siempre, además. Es decir, es unos tres minutos que ocupas de programaciones, ¡no!, pero va a tener que entrar al final, ¡guau! Pero si es puto absurdo, porque... Es puto absurdo, porque encima... Claro, es que es parte de cómo has desarrollado el combate. Entonces, me niego porque... ¿Por qué? O sea, me sorprende que me vayan a por mí, ¡coño! ¡Joder! Es parte del combate, es parte de lo que has acordado, ¡coño! Básicamente. Así que no sé. Pero bueno. Ahora vamos a la hora buena. Sin bromas, ¿eh? Sin ironías. Esta segunda hora es la hora buena del show. Totalmente, además es muy buena. Ahora Tommy Dreamer no está para nada contento. Por hace 10 años que Ray nos rompió la pierna de Rob Van Damme, que esta noche va a ser duro, todo lo que pasa. Pero bueno. Rayno vs Rob Van Damme. Es un combate que es first blood. El combate está bien, sinceramente. Es el mejor combate de Rayno en mucho tiempo. Empieza con fuerza. Van Damme aguanta. Ambos se pegan fuera de dentro. Finalmente con el Van Dammeinator. Es decir, el coast to coast empatada voladora. Van Damme le hace sangrar a Rayno con la tapa de basura. Kazarian dice que va a bater en el culo a Douglas Williams. Douglas Williams contra Stiles. Este es el mejor combate de la noche. Inicio rapidísimo. Stiles busca al estar en Clash. Sin éxito. Ahí controla con varios big moves. Se hace daño en la pierna. Stiles por sorpresa de Williams. Que acaba ganando el título televisivo para sorpresa del público. Generation Me y a Ziland. Afirmando que van a ganar seguro. Y tenemos el Generation Me contra el Motor City Machine Guns. Full Metal Mainhem. Motor City intenta atacar de primera. Generation Me empieza mejor. Brutal Moonsault. Dentro del ring sufren algo más. Spot de silla que vuela contra el cuerpo de un rival. Los backs son los primeros en subir a por el cinturón. Evidentemente son noqueados. Dragon Screw sobre la escalera muy bonita. Foot Stomp sobre sillas y escalera de Shelly. Tres escaleras justas en el ring. Una mesa en plan como si fuese una tabla en mitad de las mismas. Finalmente una pelea de sillas. La acaba ganando Sabin. Consigue reterrer el título. Es otro junto con Williams contra Stiles. El mejor combate de la noche. Quizás en este se nota un poco más que los spots están muy marcados. Pero sigue siendo muy muy divertido. Luis, segunda hora muy muy superior a la primera y muy divertida. Sí, la segunda hora por suerte es muy divertida. Porque tenemos ese ropamban contra Reino en ese first block. Que está bien. Está bastante detenido. Y además es como si hubiese algo. O sea, se nota más personal la rivalidad que al final con la historia que tienen los dos luchadores. Pues tiene sentido, la verdad. Y está muy bien. Como hemos dicho, creo que es lo mejor que hemos visto de Reino en este run nuevo de TDA. Está bastante bien. El Douglas Williams contra Stiles. Es que son dos luchadores con muchísimo talento. Acaba consiguiendo la victoria Douglas Williams. Pero es que es un combatazo. Y está espectacular. Douglas está espectacular. Y eleva un poco el título con este gran combate. Y luego el Motor City Machine Guns contra Generation Mii. Es que es un combate espectacular. Yo creo... No lo recordaba mejor. O sea, es que me parece un combate simplemente súper súper entretenido de ver. Y no sé. O sea... Es espectacular. Es espectacular y creo que es lo que define... Es uno de los combates más recordados de esta época. Ese combate entre Generation Mii y Motor City Machine Guns. Y con razón porque es un combate espectacular. Básicamente es el gran combate de la noche. Porque ¿cuál es el tema? Que normalmente lo que dices es la segunda hora guay. La tercera es la que lo peta. La tercera es un bajón. Es un bajón que flipas. ¿Por qué? Porque empezamos con el abis contra Daniel Odinero. Es un casket match que dura siete minutos. Todo alrededor del ataúd. El primero entra en ese abis. Luego acaba entrando dinero. No consigue cerrarlo. Chokeslam gana. El albitro pide a Joe y Jarrett que cumplen las normas. Porque este combate es solo de sumisión. Por la espalda, Marfer y Gunner ya atacan a Joe por las piernas. Es decir, ya tenemos la primera intervención. Pero atentos. ¿Por qué es lo que pasa? Joe suele enfurecido pero cojeando. Joe intenta hacer daño a los brazos a Jarrett. También las piernas con un sharp shooter. Jarrett se reine con el Anaconda Vice. Pero... ¡Ah! Ahí los pies en las cuerdas. Por lo tanto no cuenta. Aparece Murphy y Gunner. Son enviados al suelo. Pero Joe es distraído por lo que da Angel Locke y gana Jarrett. Anderson promete que va a dar el combate lo más imparcial posible. Morgan pide que sea un no DQ. Porque así Jeff Hardy no puede ganar vía descalificación. Lo cual Anderson acepta. Lo cual que implica... Ya sabemos que es lo que va a pasar. Magia. Matt Morgan contra Jeff Hardy. Ambos tienen opciones. Hardy se quiere marchar fuera del ring o comerse la cuenta de 10. Anderson se lo impide. Entonces, ¿por qué has hecho que el combate sea no DQ? No lo sé. Hardy la ofetea dos veces. Anderson le revienta. Anderson queda noqueado. Jeff usó una sella para noquear a Morgan. Morgan va a ganar. No puede. Sale Byshoff con el árbitro rookie. No puede hacer el pin por culpa de Byshoff. Porque no sé para qué le mete tan pronto Byshoff. Si no vas a querer que haga el pin. Low Blow. Twist of Fate. Que ahora se llama Twist of Hate. Porque jaja LOL. Y victoria para Jeff Hardy. Dios todopoderoso. Vaya mierda de main event con Byshoff apareciendo. ¿En qué momento te planteas que es buena idea que el main event sea sin descalificación? Sabiendo que va a haber un revampo. Y pensar que eso puede ser a favor del Face. En ningún caso. Pero es que encima. Es un combate donde sabemos que va a haber una estipulación. Donde sabemos que va a haber una intervención. Es que ya me aburre. Y es que el problema una vez más. Es que llevamos ya dos veces. Que es el Jeff Jarrett contra Samuel Lowe. Y este combate. Que sabías que iba a haber estipulación. Que sabías que iba a haber intervención. Y que hacen las dos cosas. Y de la forma para que el público se marche molesto a casa. Exactamente. Es que es. Uf. Es que es TNA en estado puro. El Death Jarrett contra Samuel Lowe. Es un combate lamentable. Aunque el personaje de Jarrett me gusta. Me empieza a gustar. Ahora que está más alejado de. De. Joder. No me sale el nombre del stable. Ah. Fortune. Immortal. No. Immortal. Joder. No me salía. Está más alejado de Immortal por lo tanto. Me resulta más sencillo de ver. Y es que el personaje. O sea. Jeff Jarrett. Siendo un capullo. Es el mejor Jeff Jarrett. Estamos de acuerdo ¿no? Sí. Pues ya está. Y esto Jeff Jarrett siendo un capullo. Ya. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que el objetivo del Jeff Jarrett capullo. Es que todos. Todos disfrutamos cuando se comió una puta paliza. Ya. Aquí esto que nos dice. Jaja. A tomar por culo la carrera de Samoa Joe. Sí. Es cierto que por Samoa Joe no. Que se le acaban comiendo la paliza. Y Jeff Jarrett. Sí. Pero no por parte de Samoa Joe. Sino por parte del que de verdad debe darle la paliza. Que es el hombre del que se ha tirado a su mujer. Que es Kureyga. ¿Vale? Sí. Estando de acuerdo en la parte de que le tiene que pegar la paliza. Y por suerte se la pega. Es mi primo. Que era necesario. Vaya primo más famosos tienes Tom. Sí. Sí. Son todos muy conocidos. Pero. El tema es. Vale. Lo de la calvicie tiene mala pinta Tom. Yo te aviso. Eso me ha dolido Luis. También te digo. Eso me ha dolido. Pero es que para Samoa Joe. ¿O la que queda? Nada. Literalmente. O sea. Samoa Joe. Ahora mismo. Vive de la fama. De la fama de lo que era. Es que algunos pensan. Joder. Estéis siendo muy exagerados. Porque en 2011. Seguro que. En 2011. Su primera rivalidad. Y os voy a hacer ya spoiler. Es contra DeAngelo Dinero. Es que. Jeff es una rivalidad que llega hasta Slammiversary. Donde. Y Luis. Yo sé si esto. No sé si te acuerdas. En Slammiversary. Pierde contra. Perdón. Que se me ha ido por Crimson. Los próximos meses. Los próximos meses de Joe. Son. Ganar dos veces a DeAngelo Dinero. En pay per view. Perder contra Crimson. Perder contra Kazarian. No conseguir una sola victoria. En la Bound for Glory Series. Ni una sola victoria. Perder contra Matt Morgan. Perder contra Crimson y Matt Morgan. Y ya está. Ese es todo su 2011. Samoa Joe. Amigos. Ahora mismo me he deprimido solo de leer todo esto, ¿verdad? Ya. Con razón. Con razón también te digo. No pasa nada. Porque Samoa Joe en 2012 será campeón. Tag Team junto a Magnus. Ya está. Pero no pasa nada porque de verdad que Samoa Joe no estaba over entre el público. Ni funcionaba. Es lo que te he dicho. Que es decisión mala tras decisión mala tras decisión mala tras decisión mala. Es que la carrera de Joe. ¿Cómo cojones no sabes usar a Joe? Porque, yo qué sé. Es que, tío, de verdad, de todos los luchadores que tienes, que tú sabes que son buenos, ¿cómo eres incapaz de mover a Joe? Porque preferías mover a Mr. Anderson y Jeff Hardy antes, yo qué sé, Tom. Tienes razón. Lo peor es que tienes razón. Siguiente show. Venga, el segundo. Veshoff está muy enfadado porque Hogan no va a aparecer. Porque, claro, es una vergüenza. Literalmente, Hogan tenía que volver a ser operado de la espalda. Por tanto, no puede aparecer. Pero la culpa es de Dixie Carter porque Dixie es mala. Estaban intentando poner over a Dixie como face una Dixie que se le iba a aparecer dos veces al año. Por lo que sea, no va a funcionar bien. Por lo que sea. Pero bueno, no preocuparse porque va a volver en marzo. Súper divertido. Lo que tenemos luego es que van a buscar ventaja en el juicio con lo que van a conseguir todos los títulos. Veshoff insulta a Styles por perderle en pay per view. Reyno pregunta por el contrato que se ofreció y le explica a Veshoff que perdiste contra Ropandam. ¿Qué contrato? Mongolo. Reyno intenta matarlo, así que se ha palizado. Ambos salen al ring para presentar a Jeff Hardy. Invitan a Morgan, el cual saca una barra, pero Veshoff le dice que las cosas van a ser justas. Y que, por tanto, como van a ser justas, van a pelear con Mr. Anderson por ser el aspirante número uno. Morgan dice que necesita la alta médica a Anderson. Y Veshoff dice, me la pela. O despidas o estás despedido. Perdón, o peleas o estás despedido. Vale, eres muy pesado. Perdón, Jeff no, Eric con esto. Bully Ray dice que cualquiera podría haber sido campeón de D-Bone y que por eso hoy se va a poner a otro compañero para ganar. Team CD con Brother Ray y, entre comillas, Brother D-Bone, que básicamente es un alumno de su escuela, contra Inking. El fake D-Bone es un pobre diablo, mete una mesa en el ring, se la acaban comiendo, porque ganan con el Morgasmo, que me hace mucha gracia como nombre, Inking. Y, tras el combate, reataca a su nuevo compañero hasta que aparece D-Bone para salvarle. Tara hace el ridículo porque hace playback cantando su canción de intro con Generation Me al lado. Y mira el móvil, Morgan le pregunta por Ken, no lo encuentra. Mickey James acaba apareciendo y ya bofetea con dureza a Tara. Los bugs le ayudan, siendo Eric quien salva la situación, por lo que las chicas vuelven a pegarse. Mickey le reta un Steel Cage, lo pide para esta misma noche, Tara acepta. Jeff dice que va a empezar su nuevo challenge contra fans. Jeff Jarrett. ¿Por qué? Porque ahora es gracioso pegarse con fans. Immortals contra Motor City Machine Guns, que son Garner y Murphy. Birmon y Barra comentario, se está yendo a Motor City Machine Guns. Acaban ganando Motor City Machine Guns, pero no ganan el combate. ¿Por qué? Porque querían usar los kits, las porras, y ya está. Tras ello, le dejan las pelotas como una pillata a Murphy. Winter aparece, dice que la estará viendo. Bélvete ahora sí la ve. Angelina flipa, en plan de, al fin la puedes ver, menos mal. Morgan quiere hablar con Anderson, le pregunta si va a pelear esta noche. Le dice a Anderson que sí, Matt, pero no puedes pelear, porque yo no perdí esa opción titular por ti, porque me preocupé más, o a lo cual Anderson dice que él tiene que hacer lo que quiera. Ya está. Ambos siguen discutiendo sobre las conmociones, sobre las lesiones, sobre la edad, sobre con tener que retirarse a los 40 años, sobre el caso de aquellos que han fallecido. Final de la primera hora. O sea, ¿podemos dejar de usar las conmociones como una puta storyline legítima? Larga de, y encima larga de cojones. Fer, también te digo, ¿eh? ¿Tiene sentido que el episodio te diga? Oye, lucha, y tú le digas, y la baja, pero la semana anterior hayas luchado por el título. Ya, pero como, claro, es que es a Anderson, tal, y como árbitro no iba a ser golpeado. Como los árbitros de Terea no son golpeados. No, para nada. Sí, lo que pasa es que no hayamos hecho una huelga de árbitros. Y menos con Minrufa y Armando, ¿sabes? Ay, Dios mío. ¿Sabes que lo primero que he tenido que pensar cuando lo has dicho? Sí. Es, hostia, ¿esto no lo hicieron? No es cierto, no lo hicieron. Toda razón. Lo sé, lo sé. Pero bueno. Por fuerte no lo hicieron, ¿eh? Porque, madre mía. Sí, sí. Y yo qué sé, pues... Lo de Broderray, bueno, me está gustando el inicio de Turjil del personaje. La verdad, o sea, no te voy a mentir. El rollito este de... El rollito de este, Gil, me mola. No sé. Le queda mejor que el rollito Face básico de... Sí, sí, 100%. Somos DCD, somos buenos. 100%. Y el echarle a culpa de todo a Devon también está chulo. Nivel de desconocimiento del que hace de Fate, Brother, Devon, que no aparece ni en Kitsmatch. Aparece con signos de interrogación. Ese es el nivel. O sea, es que literalmente es un random. Sí, sí, sí. Ya está. Es más, su único nombre, si te metes en... Porque en K-Man no chale. En Profite FDB solo sale como Fake Brother Devon. Ya está. Que probablemente sea un tío que estaba entrenando en la escuela de CintryD. Ya está, ¿sabes? Sí. Y a lo mejor incluso le conocemos con otro nombre, pero ni puta idea de quién es. Sí, exactamente. Y yo que sé, poco más que... ¿Qué puedo decir de este tema? Del combate ese luego. Lo de Winter y tal. Bueno, al menos lo han llevado medio bien, ¿no? Sí, y Winter al final, como personaje, es interesante. Sí. Ya está. O sea, es que tampoco marca demasiada diferencia. Y le han llevado bien con el tema de que ahora Belvedad puede ver y tal. Entonces parece que Angelina no estaba tan loca. No ha jugado bien con ello. No me puedo quejar. Y lo de Mr. Anderson es que yo que sé. Joder, es que estamos jugando una storyline en torno a las conmociones, Tom. Y hablando de gente que ha sufrido de ello. Como si no tuviese puta importancia. Ya. Porque is a suit, is a promo, is a work, bro. ¿Sabes? Es que es un poco pesado el círculo que seguimos, ¿eh? 100%. Pero bueno. ¿Quieres que pasemos a la segunda hora? Sí, vayamos a la segunda hora. Vale. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Va a volver Daphne después de meses sin aparecer. Así que a la gente le ilusiona mazo. Vale, Daphne es Gil. Pero claro, es que es feis para el público. Porque lleva muchos sin aparecer. Porque ha sufrido lesiones. Porque Daphne es querida. Es Gil. Daphne y Sarita contra Beautiful People. El público no sabe qué hacer. Finalmente acaba ganando además Angelina sobre Daphne. Sarita se encara con Daphne. Se burla de Velvet por no ganar nada nunca. Y ya está. Saca un ataúd. Aparece un grupo de gospel. Y dinero habla desde el inframundo. Diciendo que solo le rodeó la oscuridad. Pero que ha recibido un despertar espiritual. Y claro, lo que quiere es que empiecen los donativos para ayudar con dinero a los más desfavorecidos. Mickie James dice que ella pensaba que la guerra contra él había terminado. Pero que si quieren volver a pelear en una steel cage, lo harán. La primera de la historia detiene. Lo cual es cierto. Abyss contra Douglas Williams. El combate es más o menos igualado. Abyss intenta destruir a Douglas. Revienta a un esquinero. Lo cual hace que Douglas pueda ganar con el roll-up. Por la espalda, Eiji destruye a Douglas. Tara promete acabar con Mickie. Mientras que los Bucks afirman que acabarán con Jordan y ya. Jared sale al ring. A prometer que es Dios. Y que va a meter a alguien en el ring para un combate de MMA. Masacra a un fan. Ya está. Jeff celebra como si fuera imposible. Mickie James contra Tara. Mickie controla Tara a la perfección en los primeros momentos de la jaula. El combate empieza fuera. Ante dos anuncios. Todo se ha dicho. Varios buenos moves en el ring. Tara medio boche una power bomb. Pero aún así luce bien. Lo que pasa es que no vemos el final del combate. Porque el combate acaba en reacción. Con la rabia que me está dando esto. De verdad. Aún así acaba ganando el combate bien. Parece Mickie James. Así que Luis, todo tuyo. Puto absurdo de nuevo. Es que lo más absurdo de todo es que es un mani de ver súper importante. Porque es la primera steel cage femenina. Y solo lo usas para pusear la putísima reacción que vas a cancelar en dos semanas. Exactamente. A la que absolutamente nadie le importa. Ya. Porque a nadie le importa reacción, Tom. No. Pues ya está. A mí no me importa. En la web de Impact no está. Si lo buscas en páginas alternativas tampoco está. Por lo que sea, no le importa a nadie. A nadie nunca le importa. Es que es tremendo, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo qué sé. Pues yo qué sé. Es que da pena, tío. Al final. Porque es como, esto podría salir bien. No. Esto podría salir bien. No. Esto podría salir bien. No. No. Todo el rato. Tal cual. O sea, es lamentable. Pero bueno. ¿Quieres que pasemos al siguiente show? A ver, bueno. Lo del Dollar Invitation Match a mí me mola. Porque insisto. Sigue siendo Jeff Jarrett full capullo, tío. Y me mola mucho el rollo. Y es que me mola mucho el rollo. Y no las abuelas contra mí. Pues está ahí. El combate. ¿Qué quieres que te diga? Pero eso. Es que el rollo de Jeff Jarrett. Vestido full MMA. Le impudimos de cara a fans. Porque en realidad no son fans. Son wrestlers, obviamente. Spoilers. Sé que os he destrozado vuestros sueños de fans de wrestling por luchar en esto. Pero lo siento, chavales. No son wrestlers de verdad. ¿Vale? Esa es tu opinión. Que no son wrestlers. ¿Vale? Esa es tu opinión. Esa es tu opinión, crack. Saludos. Son todos fans. Así que ir a los shows y esperar que os elijan en todos para pelear contra luchadores. Exactamente. Exactamente. Siempre intentando destruir ilusiones. Como ahora somos un canal grande y a Luis tiene que ir de hipster. Bueno, grande. No nos dan ni para pipas, Julio. Pero... Bueno, un paquete de pipas y nos dan, ¿no, Tom? De momento no, dentro de un mes te digo, sí. Al menos nos da para, yo que sé, unas pipas, un patrocinio de Grefusa, algo así. Que yo soy del Madrid, yo soy pipero. Es verdad. Esos son datos. Distaco, ¿eh? Ay, Dios mío. Pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es que yo te diría, bueno, el siguiente show está mejor porque tiene... Pero no. Es que no está mejor. Y es que no está mejor encima porque hace algo tiene y que hace mucho en esta época que es... No me gusta lo que estoy viendo, por lo tanto voy a repetir. ¿Cómo? Sí. ¿A qué nos referimos? Que él está muy molesto, se encuentra con Morgan, mal le echa la bronca. Es que no eres tal, es que no tienes el check-in médico, es que me dijiste que lo vas a tener esta semana, tío. Hay que trabajar más, hay que evitar estas lesiones. Es decir, ya hay más problema que tuvimos hace dos semanas. Anderson le dice que va a pelar igual. Morgan sale, sigue muy molesto. Anderson quiere pelear después de eso. Morgan y Anderson discuten y sale Hardy a vacilarles. Hardy que es humillado por los dos. Tras ello, Jay Lizal contra Robby. ¿Cuál es el problema? Que ha sido un combate que hemos visto hace dos semanas también. Jimmy aparece para atar a Kuki a ella, impide que pueda intervenir, impide que pueda usar el spray. Así que Lizal Injection y gana Lizal. Así que el combate del pay-per-view y toda la moñería no ha valido para nada. Y tras ello Lizal se besa con Jimmy. Pensaréis, ¿esto no lleva a una storyline como la de Shock al Valery? No, simplemente es un one-off para esta noche. Ya está, no pasa más. ¿Por qué? Yo qué sé. Tras ello, Stiles se hizo ofestar en backstage hablando. Egi se queja de que Robby es un loser, lo cual Eric dice, pues tú también. Douglas Williams y Magnus hablan fuera del vestuario. De repente Stiles aparece para atacarle y le empieza a noquear. Entra todavía en el vestuario de Madison Reign para seguir con la paliza. Eric Young parodia a Egi Stiles, lo cual es gracioso. Nada tiene sentido. Kendrick está rezando en un vestuario. Porro segmento. Hardy habla de que esta noche mostrará todo lo que vale, porque él vale demasiado. Gen. Generation Me contra Eric Young y Orlando Jordan. Atentos porque Orlando Jordan sale con chicas de Hooters. ¿Por qué? No lo sé. Young cree que está en la Battle Royale. Echa a todo el mundo. Ahora es el campeón real de TNA porque lleva el título antiguo de TNA. Acaba ganando el combate. No sabemos muy bien cómo. Porque hace una llave en la boca a Generation Me. Es como un... Te diría que es un mandíbulo cló, pero no es un mandíbulo cló. Mickey en Flipa. Sabes que su compañero esta noche será Misty Smatcher. Con B-Shop riéndose constantemente haciendo una broma de que si es la mitad de buena chupándola que en el ring será muy buena luchadora. ¿Por qué es lo que necesitamos? Más malas luchadoras en el ring. Acaban ganando Tara y Madison Reign. Misty Smatcher es muy mala. Lo sabemos todos. Luis, todo tuyo. Sí, Misty Smatcher es muy mala. Un poco más podemos decir de ella. Que tiene un enorme culo que es lo que le permitirá ser buqueado a futuro. No me he podido resistir a cantar una canción. Seguramente por esto nos banen y nos palen. Lo lamento mucho porque sé que la tengo usada. ¿Sabes que se ha hecho un mini silencio? Sí, ¿cómo? No sé exactamente qué has dicho. Y es precioso. La canción detiene tremendo culo. Ah, vale. Perfecto. Sí, vale. Entonces, si te lo entendí. Es que solo he oído cuatro letras. Digo, no entiendo dónde está, pero perfecto. Exactamente. Entonces, eso. Pues eso. De verdad. Más en el ring contra Tex Makers y más. Es que no aporta nada. Erick Young y Orlando. Yo le he encontrado en el ring. Es que todo lo que hace Erick Young me hace mucha gracia. Es que es lo único que salva esta primera hora, tío. Es que no puedo evitarlo, tío. Y yo me hice el contra de Robbie y como... Es que lo has definido perfectamente. Otra puta vez más en la que TNA se pasa. Lo que ha hecho en el pay-per-view por el forro de los cojones. Ja, ja, saludos. ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Haced lo que queráis, pero... Dame motivo. O sea... Yo veo este show y lo siguiente que pienso es... ¿Para qué cojones pago por un pay-per-view? Porque vas a ver un combate por el título mundial y ya. Y el siguiente pay-per-view ni siquiera era eso. Porque no hay combate por el título mundial, pero... Pues eso. Es que... Ya está. Hago un esfuerzo, pero es que no puedo vender nada, de verdad. Normal, normal. Y lo peor es que la segunda hora... Alguno dirá... Compensa. La segunda hora compensa. No, no compensa. ¿Por qué? Porque tenemos a Kazarian, que habla de cómo tener esperanza de conseguir ganar. Kaz colisionera con Rob. Le dice que va a tener grandes oportunidades. Y más si logró hoy la victoria. Porque, oye... Está guay y tal. No sé cuántos. Terry se molesta. Dice que tiene que empezar a respetar al grupo o acabará despedido. Maravilloso. Brother Ray pasa a ser Bully Ray. Diciendo que hoy empieza su carrera individual. Y va a por el tipo más duro. Amazing Ray. Ray no solo domina. Se nota bien insulta constantemente a Ray. Y de verdad no mostrarle como un perdedor. Algo que no siente bien al ex campeón de la ex division. Gana Bully Ray. Ya está. Ray quiere matar a Morgan. Ah, perdón, a Reed. Pero Dibon salva el ataque. Dinero se marcha en un coche. Tras haber conseguido bastante dinero de donaciones. Porque la gente es muy bondadosa en la Impact Zone. Rob Terry contra Rob Van Damme. Terry tiene mucho dominio. Lo cual hace que el combate sea un coñazo. Aún así, Rolling Thunder. Five star. Frog Splash. Y acaba ganando mi amigo Rob Van Damme. Jared sale al ring. Para su combate de MMA. Se burla a todo el mundo. Sale un chaval del público. Le gana. Ya está. Sale Jay al ring. Dice que su luchadora favorita es Mickie James. Algo que no le hace gracia a Jeff. Ya está. Gazarian y Jeff Hardy contra Matt Morgan y Mr. Anderson. Morgan controla a Gazarian. Sin problemas. Porque es durísimo. Las trampas se le dan al equipo face. Rob Terry aparece. Ataca a los faces. Hardy hace su finisher. Y gana en el combate. Así que ahora Rob Terry. Que sin duda alguna era alguien importantísimo. También se une a Immortal. Luis, todo tuyo. Rob Terry se une a Immortal. Sin sentido alguno. Spoiler. Acabaría uniendo. No. Rob Terry. Creo que Rob Terry acaba uniéndose. Sí. Acaba uniéndose a Robby. ¿No? Creo que sí. Creo. Va a mirar. Creo que sí. Como guardaespaldas o algo así. Si mal no recuerdo. Rob Terry. Un pavo que es mediocrísimo. Pero está malísimo. Ya está. No tiene más. Exactamente. Exactamente. Corre. Según a Robby. El Main Event sin más. Bueno. Tienes el tour de Rob Terry. Y poco más. Tampoco es que llame la atención. Perdón. El Main Event. Joder. Sí. Luego Rob Bandan contra Rob Terry. Sin más. Y Bully Ray contra Amazing Red. Porque Amazing Red es un tío súper duro. Van a usar tres veces este mes a Amazing Red. Como burla constante de. Ja ja. No es tan duro. Quiero recordar que es un excampeón de la empresa. Y literalmente. Luego. Creo que dentro de poco. Tendremos esa rivalidad de la X Division contra Immortal. ¿Vale? Aquí se puede ver perfectamente que era cierto que la X Division la trataban como mierda. Porque no ganan ni para atrás. Y los Bucks. Flipante. Descansen en paz. Los Bucks. Y su carrera. Qué mal les fue después. Ah no. Espera. Jodas. Ya te digo. Qué razón tenía Russo cuando dijo que no iba a funcionar. Otra vez que acertaron. Y te sabes con otro que hay que acertar también. Es un chaval así sin potencial ni nada. Un tal o cada. Ese también tenía. No. No me suena. Este chaval no me suena. Este chaval yo creo que no. No ha debido hacer carrera en wrestling. ¿No crees? No. Yo creo que no. Yo creo que el Russo tenía razón. No es tan mal como yo. Pero un poquito más. Yo no lo veo tan alto. Exactamente. 100%. Por cierto. ¿Sabes qué es lo bonito de esto? ¿No Luis? Ahora que lo has mencionado. Qué es lo bonito. Next month. Okato. Ya. Lo único por lo que merece la pena es lo que estamos sufriendo. ¿Quieres que te recuerde cómo vuelve? ¿Verdad? No. No lo que no lo recuerdes. No. Es con una bolsa. Una máscara a la cabeza. ¿No? No sé qué mierda. Es el cámara que ayudó a Samoa Joe a descubrir que Leangelo Dino era un cura corrupto. Tía. Es lo peor de todo. ¿Sabes lo que más me cabrea de Tenea? Tienes un Stable Hill supermarcado. ¿Vale? Como es Immortal. ¿Por qué cojones te pones con FaceStop en rivalidades de mierda? ¿Cómo esa? Es que no sé explicarlo. Es que yo te juro que lo intento, pero es que no sé por qué. Es que no tiene sentido. Voy a hacer. Dios mío, de verdad. ¿Cuarto show? Sí, vayamos al cuarto show. Veintitrés. ¿Eh? Veintitrés del doce. Flair y los dos grupos salen al ring para decir que lo que los fans están viendo es grandeza, que son los más grandes del mundo y que esta semana Rock Terry tendrá la oportunidad de mostrarse porque él es un verdadero macho. Vale, yo qué sé, tío, de verdad. Es que me da muchísima pereza a Rock Terry. Pero, bueno. Tras ello, tenemos que Bisop dice que no es el típico peso entre luchadores y que dependerá de los médicos si Anderson puede pelear o no en Génesis. Vale, es decir, que vas a hacer caso a Morgan. Morgan sale, dice que todo es una farsa y Bisop dice que es que tiene que cumplir con esto. Que quiere hacerlo todo justo. Foley aparece, dice que esto es una vergüenza, que las conmociones cerebrales son muy graves, a lo cual Bisop se sigue riendo de ¡Ja, ja! Las conmociones cerebrales son un chiste. Y Ric Flair acusa a Mick Foley de que todas las conmociones cerebrales en la historia del wrestling las ha provocado él por sus spots peligrosos. Quiero recordar que Ric Flair fue el que durante los 80 hacía Blade en absolutamente todos sus combates. Y le está diciendo a alguien que es que hacía spots muy peligrosos. Y por eso ahora Flair se salga como un gorrino. Básicamente, y quiero recordar que en esa empresa hubo gente que por culpa de esos Blades había contraído la hepatitis hace menos de tres meses. Pero sí, sin duda, ¿qué duda cabe de que es el camino a seguir? De verdad es que es asqueroso. Sale ya Red al ring, Red a Amazing Red para el combate, el doctor ciega a Amazing Red y gana ya Red. Genial. Tara y Madison parecen muy amigas y Tara solo quiere follar con Generation Me. ¿Por qué? No lo sé. Max Back contra Jeremy Back contra Robby y contra Kazarian. Bueno, sí, sí, porque ahora es una cúgar. Los Bags hacen poses, Robby también. Los Bags intentan ganar, acaba ganando Kazarian porque todo el mundo es tonto en este combate. Pero en el vestuario entre Salita y Blue Sky, Salita ahoga a la luchadora con un cinturón, no para de golpear a Sky hasta dejarla moribunda, Añalov tiene que salvarla. Beast of the Flare hablaban con Alien de que hoy va a ganar Styles, pero que la presión está sobre todos, porque los abogados de Carter están empezando a ser muy agresivos, se necesitan todos los títulos. Están hablando con los luchadores de Fortune, The Immortal, vean que donde hay que estar en la cocina, hablando con la gente que está trabajando, y se marcha a cambio de una galleta. Madison Reignitara contra Añalov y Winter. No iba a ser Añalov y Winter, pero acaba siendo Winter. Spoiler, este combate es por el título. ¿Por qué? Porque a Mada se le acaba el permiso y a nadie se le ha ocurrido buquearla para que perdiera el puto título. Así que Velvet Sky no sale por el castigo de Salita, porque iba a ser Añalov y Salita. Y Velvet Sky es un dos contra uno hasta que finalmente aparece Winter, recibe el relevo, limpia el ring, gana, por tanto, Añalov y Winter campeonas. Luis, todo tuyo. Joder, de verdad. ¿Por qué tengo que explicar estas cosas? Dios mío. Añalov y Winter campeonas, pues sin más. Tiene sentido. Dentro de la historia que están creando con Añalov y Winter, tiene cierto sentido. ¿Qué no tiene sentido? ¿Por qué Añalov cambia a Velvet Sky por Winter? Pues como está lesionada, alguien tiene que ayudarla. Ya. ¿Por qué, por ejemplo, el título está vacante y la otra campeona no aparece? Buena pregunta. No sé, sin más. Y el Fatal 4 Weapon para determinar la esperanza del título está entretenido y poco más se puede decir. O sea, es un combate entretenido. Pues sí. Y no sé, es que esta primera hora es flojilla. O sea, no tiene nada del otro mundo. Básicamente, segunda hora, que es muy ilusionante, muy divertida, porque la segunda hora es espectacular. No, en realidad no. Eric Young le dice a Pope que le va a dar el dinero por lo que hace con los niños. Y Orlando Jordan hace lo mismo, que hay que seguir ayudando a los más desfavorecidos. Guay. AJ Styles contra Douglas Williams. Es un combate Iron Man para ver si con suena el cinturón Williams baja el ritmo, consigue el primer pin por sorpresa a AJ. A partir de ahí el combate se duerme, pero con 20 segundos consigue empatar el combate Williams con el Chao Suplex. Overtime de 5 minutos, Pelekic, empate, Overtime de 5 minutos, empate y en Genesis habrá otro combate entre Styles y Douglas Williams. Si Styles no gana, está fuera de Fortune. Recordemos que hoy no está en Fortune. Bueno, pues está fuera de Fortune. Anderson está muy molesto, dice que no quiere acabar de su lesión en una entrevista con Tire y Taz. Parece que no quiere que nadie más le pregunte, pero que ya tiene la alta médica y cuando le piden los papeles se marcha. Jeff Hardy, Avisi, Birmoni contra Rob Van Damme en Matt Morgan y Motor City Machine Guns. Combate rápido, absurdo que sea por el título tag de Motor City Machine Guns porque ya me están diciendo cómo va a acabar el combate. Efectivamente acaban ganando los Faces, pero acaban ganando en Reaction porque chicos, tenéis que ver Reaction, de verdad, Reaction, lo mejor del mundo, Luis, todo tuyo. Me hable un puto combate titular en Reaction, en serio, qué gilipollece. Que un combate titular sea por los títulos tag en un 4 contra 4. Sí, no, no, si está claro quién va a ganar, es puto absurdo. Pues eso, acaban ganando los Faces por suerte y es eso, es que es un combate 4 contra 4, Motor City no va a perder el título. Por suerte, nos han arreglado ahí de la hora entera, tenemos 20 minutos de J-Strike contra Doug Williams, cosa que se agradece porque los dos tienen muy buen nivel en el ring y no está mal el combate y lo prefiero a ver 20 segmentos de Immortal, la verdad. Sí, la verdad es que eso sí. Así que no me voy a terminar de quejar de TNA. Además, es un combate limpio. Sí, exactamente. No hay intervenciones, no hay tal. Exactamente. Y no sé, o sea, creo que hay una saturación de Stable Hill con Immortal, Fortium y su puta madre, ¿vale? Que encima además van uno encima del otro. Sí, exactamente, y que no aportan nada. No, porque teniendo ya un Stable Hill no necesito un segundo Stable Hill que también sea igual de malo que el primer Stable Hill. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, que es el último show ya, por suerte. Sí, pasemos a lo siguiente. 30 de diciembre, Follet le pide a Anderson hablar con él, no luches, ambos han pelado lesionados, tal, y que le dice, oye, mira, estoy cansado de que me hagan mentiroso, yo tengo mis propias decisiones, yo tengo tal, por favor, respetarme. Morgan le dice que en Genesis no va a tener otra opción que pelar a tope, así que se lo toman en serio y aparece Hardy para decir que pelara en un tag mientras que Ken sigue molesto. Vale. Eric Young y Orlando Jordan siguen haciendo el ridículo en backstage con Young vestido de Moises. Bobby Roode contra Chris Sabine, combate igualado, Sabine está a punto de ganar pero obviamente acaba ganando Roode con el Spinebuster. Sarboy le pide a Eric Young a ver si puede conseguirle tiempo en televisión, Van Damme dice que asume que Ubisoft tiene el control de la empresa pero que le da ya a su luchador misterioso que está un poco cansado de los juegos mentales de Ubisoft, Rob Van Damme contra Robby es un puto squash que gana Van Damme. La X-Division la ha ganado hace 5 minutos, Robby. En la pantalla sale Hardy diciendo que si tiene que buscar venganza la encontrará en el momento adecuado pero para lograrlo tendrá que ganar a un rival especial en Genesis. Kazarian aparece con mujeres, Sarita promete que su plan es destruir por completo esta semana a Velvet y la va a aceptar duramente con el cinturón. Kazarian dice que derrotó a tres oponentes la semana pasada, se burla de Jay Lizal, de su madre, su madre la cual está gravemente enferma. Lizal aparece para defenderse, con un bastón Kazarian lo destruye. Bishop y Filler siguen hablando, Folia aparece, lo único que vuelve a repetir es Rick gritando es que no eres un hombre, es que tal, es que cual, no se puede hablar de nada porque es Rick Flair borracho una vez más. Velvet Sky contra Sarita, Sarita no quiere atarse, finalmente acepta, empieza el extra match, acaba ganando Sarita al chocar contra el último esquinero y tras ello cumple su promesa, ataca a Sarita y quien tiene que salvar la situación es Angelina Love. Luis, todo tuyo. Pues Sarita contra Velvet Sky sin match, es un combate extra match que no aporta demasiado. Sarita no es buena o sea, no, no, bueno, a ver, si es buena, el problema es que con este personaje de mierda no. Exactamente, exactamente, y Velvet Sky está ahí porque tiene que estar, Rob and Dan derrotando a Robbie porque era obvio que Rob and Dan iba a derrotar a Robbie, es un combate absurdo, y Rob and Dan derrotando a Lee Saving en una rivalidad que volvemos a reactivar esa rivalidad Bird Money contra Motor City y Machine Guns porque para qué le vas a dar la oportunidad a Ink In y ya está. Porque es que no tiene explicación. Eso sería traer cosas nuevas, Luis, si no nos gusta traer cosas nuevas. Exactamente, serían cosas nuevas y revolucionarias, tío, que locura mía, completamente. Respeta, hater. Hater, Pero bueno, ¿pasamos a lo siguiente? Sí, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente es que la segunda hora Young sigue liándola, no controla el movimiento en backstage, no vienen chicas, Angel City se pegan en backstage, aparece Winter, amenaza a la suficiente para que huya, Douglas William dice que va a pegar su guerra solo, pero aparece Magnus que el peor debe tener en su espalda. Jarrett directa a cualquier luchador a aparecer, sobre todo al hermano de Amazing Red porque Amazing Red es un perdedor, el hermano es gigantesco, así que Angel Lock parece que lo tiene ganado, Gunner y Murphy tienen que salvar a Jeff Jarrett. Con un guitarrazo, Jarrett gana. Red impide que la use, Jarrett huye, exige que haya un límite de altura y de peso para sus combates de MMA y pone una caláusula para evitar que le denuncien. Guau, qué malo te eres, Jeff. AJ Styles y Rob Terry contra Douglas Williams y Magnus finalmente ganan los kills con el Rolling Chaos que hace AJ Styles que es bastante chulo. Jordan quiere que Tara se desnude, parece que ella quiere, pero Jason Mee se lo impide, pelea el en vestuario. Mason Rain vestida de gala con varios acompañantes, se burla de Mickie James, Mickie Valrín, la deja en bragas y sujetador. Magia. Dinero sigue pidiendo dinero y solicita Pitbulls. ¿Por qué? Pitbulls. Mr. Anderson y Bulli Ray contra Matt Morgan y Brother Dibon. Mr. Wawai. Básicamente. Dibon suda a sus compañeros y Folie golpea a Murphy Gunner que van a por él. Fue lo que se ha detenido por la seguridad. Ahora estamos en reacción. Nos han puesto aquí los amigos que han subido esto, nos han puesto la parte de reacción. Rhea está perdido, odia a Anderson, le mete sin piedad, Anderson pelea solo, acaba ganando Matt Morgan con el Discus Close Line golpeando la parte de atrás de la cabeza de Matt Morgan. Ya está. Sin más. Yo que sé, es un combate absurdo, pero bueno, están jugando con todo lo de Matt Morgan y demás. O sea, es que no entiendo, ¿vale? Bueno, a ver, por un lado lo entiendo, porque Mr. Anderson funciona mucho mejor como Hill, ¿vale? Pero no lo entiendo. Pero lo estás usando como Face y a Matt Morgan como entre comillas Hill, porque es Mr. Anderson son quien está sufriendo lesionado y nadie cree en él y nadie confía en que él puede sobreponerse. Es que es dramático, pero... Es puta absurdo, tío. Es puta absurdo. Es que todo el rato me da la sensación de estar viendo una storyline donde los papeles están cambiados y donde además todo es un pero es que esto es súper malo porque, tío, todas las storylines que hacéis donde creéis que siente empatía por alguien, me siento, me acabo sintiendo mal. Insisto, si tienes un Stable Hill que está dominando, no hagas rivalidades de estas. O sea, ¿qué necesidad tengo de ver a Matt Morgan hostiándose contra Mr. Anderson cuando los dos deberían estar hostiando a... Joder, no me sale el nombre ahora. A Immortal. Es que puta... porque la misma Jeff Hardy está viviendo la vida. La storyline va a ser súper importante porque tal... Es que al final me da la sensación de que la storyline no ha servido para nada. Para absolutamente nada. No, es muy triste pero es que es así. Yo lo siento mucho. Pero bueno, no sé, es que al final me da la sensación de que lo que estamos viendo de TNA es una repetición todos los meses para que Jeff Hardy no pelee, que el combate de Jeff Hardy cuando tenga su primer combate va a ser decepcionante. Exactamente. Y además ya sabemos cómo va a ir la storyline y que luego cuando vuelva a recuperar el título va a haber Sting. Entonces, todo esto es como en plan de vale, si me lo puedes ver Sting como quieras pero es una mierda. Exactamente. Luis, la valoración del mes o valoración de esta última hora es que ya no soy ni que hacer. A ver, yo insisto, todo lo de Jeff Hardy me hace mucha gracia. Sí, es lo bueno. Todo lo de Jeff Hardy me hace mucha gracia. A-Jetay siempre va a estar bien aunque sea con Rob Terry y no sé, o sea, es curioso. Ya está, es curioso. es una mala hora es un mal mes en general pero hay cosas al menos tal vez es esto se puede considerar joder, no me saldrá el término de cuando secuestran a alguien y se enamora del secuestrado Síndrome de Estocolmo es síndrome de Estocolmo porque empieza a haber cosas bonitas de TNA. Eric Young, los combates de AJ, cosas de Jeff Hardy, no sé. ¿Empieza a tener un serio problema psicológico, Tom? Sí. Sí, ya está. No lo leguemos, lo tengo. Porque yo ahora mismo ver TNA te juro que es perder horas de vida. Normal, normal. Y es que encima es la sensación de que estoy viendo algo que ya he visto que se repite y donde las partes graciosas duran cinco minutos de dos horas. Sí, sí. Pero bueno, a ver, que es mejor que otros meses porque al menos había algo gracioso, tengo que reconocerlo. Sí, esa parte es verdad. Pero claro, decir eso es un poco como... Es mejor porque no me han pegado. O sea, que me hace gracia lo de yo, sí, que estoy deseando que llegue Kurengel a darle dos hostias. Bien, ya está, se dice. Pero bueno, al menos eso lo cumple. Claro, eso cumple el objetivo. Exactamente. Pero bueno, no sé, de verdad, es que es pestoso. Ya está, nosotros somos pestosos, en un mes pestoso, en una temporada pestosa, de una TNA que es mala. Ya está. Sí, así es sencillo. Pero bueno, Luis, como siempre te digo, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte, porque oye, no es bonito, ¿eh? No, TNA no es bonito, pero bueno, es un placer, sobre todo, grabar contigo, Tom, ya lo sabes. Pues sí, la verdad es que sí, para mí también es un placer, recordad que mañana volveremos con una Reading Live de un luchador que queríamos mucho en TNA, que ya no está, por enfermedad, es decir, de Nigel McInnes. Yo me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!